hola amigas y amigos cómo están espero y se encuentren muy bien les saluda su amiga lucero bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el vídeo de la decoración de mi cocina para esta primavera 2022 estas son las decoraciones que voy a estar utilizando para decorar mi cocina y para decorar mi recibidor la mayoría de las decoraciones yo ya las tenía solamente estuve comprando muy poquitas cosas amigas por eso es que no les hice un haul de compras solamente estuve comprando algunas cositas para darle ese toque en color que está en tendencia este año que es el color peri peri o color lila y es el que yo voy a estar usando para la decoración de mi cocina el color que está en tendencia de este año 2022 decidí que voy a estar usando el color de tendencia de este año amigas porque también es el color favorito de mi hija el color morado o el color lila le encanta y por ese motivo también elegí este color yo les voy a estar compartiendo dónde fue donde estuve comprando las decoraciones nuevas por si les gusta alguna de estas decoraciones pues ustedes también las puedan conseguir y sepan dónde yo las estuve consiguiendo amigas las invito a que se recuerden a ver este vídeo gracias por estar aquí y comenzamos amigas así es como luce mi cocina ya retiré la decoración anterior ya está limpia y les quiero mostrar cómo es cómo se ve antes de empezar a colocar la nueva decoración de primavera solo estuve dejando ese cuadrito en la parte de arriba y de este lado aquí es donde tengo mis decoraciones en esta barrita que tengo aquí y vamos a empezar por colocar esta corona esta corona la compré en la tienda de walmart me costó súper económica creo me costó 10 dólares y fue lo primero que estuve colocando esta corona en la parte de arriba de este lado voy a empezar a decorar aquí al lado de donde tengo mi cajetera y voy a comenzar por colocar esta mini repisita en color blanco ahí voy a estar colocando este florerito lo estuve consiguiendo en la tienda de target y me costó solamente 5 dólares enseguida voy a estar colocando esta repisa esta repisa o charolita la conseguí en la tienda de hongux muy económica también creo me costó 7 dólares y me gustó el color ahí voy a comenzar a colocar este contenedor de mi café esto ya los tenía yo amigas ya tengo algún tiempo con ellos y enseguida voy a estar colocando en el contenedor donde tengo mi azúcar estos contenedores son de la tienda de hobby lobby y estuve comprando el contenedor del café el azúcar y la sal ahora voy a estar usando estos conejitos son unos aleros pero los voy a estar usando como decoración me gustaron porque están chiquitos y los voy a estar colocando de este lado esto los compré en la tienda de ross venía el paquete de 2 este es el otro que venía en ese paquetito y me costaron como 4 dólares ahora voy a estar colocando estas cucharitas que también ya las tenía pero son de walmart y las pueden comprar si les gustan en color dorado y del precio ya no me acuerdo cuánto me costaron porque ellas ya las tenía yo amigas de este lado de la cafetera voy a estar colocando esta base que es para colocar un cuadrito me gustó este cuadrito que dice hello spring y lo estuve comprando en rose me costó 8 99 ahí tiene el precio 8 99 y me encantó este cuadrito me gustó el color en color lila con dorado y ese detalle que trae de esas florecitas ahora voy a estar colocando esta taza que me encanta ya tengo tiempo también con ella esta no es nueva está ya la tenía yo y la voy a estar colocando aquí en mi cajetera y así es como ha quedado la decoración aquí en el área donde tengo mi café voy a estar haciendo decoraciones muy sencillas amigas amigas de este lado voy a estar colocando estas repisas en color dorado estas las compré en la tienda de hongut y me gustó mucho el color dorado puede estar aquí colocando estas botellita de vinagre y la botellita de aceite estas ya las tenía yo y enseguida voy a estar colocando esta canastita con estos chocolates en esta canastita venían los conejitos que estuve usando en la decoración de mi área de café y aquí la canastita la estuve usando para colocar estos chocolates enseguida voy a estar colocando este hermoso conejito que es de la tienda de walmart y está muy económico amigas creo me costó cinco dólares y lo tienen en color blanco y lo tienen también en color rosa yo solamente estuve comprando este en color blanco enseguida voy a estar colocando esta ramita de lavanda para darle un toquecito de color a esta repisa voy a estar colocando esta base para cuchara que ya la tenía yo y enseguida voy a estar colocando estos aleros que venía el set así completo de la base para cuchara y estos saleritos aquí en la parte de atrás voy a estar colocando el contenedor de la sal lo voy a estar colocando ahí y así es como ha quedado la decoración de estas repisas y 2 y y y y y y Aquí voy a estar colocando esta mini repisa de madera Esta la estuve consiguiendo en la tienda de Burlington por 6 dólares Y voy a estar colocando aquí mi jabón Y enseguida voy a estar colocando esta plantita verde para dar ese toque de primavera De este lado voy a estar colocando este arbolito Que yo ya los tenía, tengo dos ya hace tiempo que los tengo Y voy a estar colocando uno en cada lado de la ventana que está aquí en la cocina Y en esta otra esquinita voy a estar colocando este otro Para que quede así De este lado voy a estar colocando mis toallitas de cocina Y me encantó esta, el texto que trae que dice la resucitado Ya que para mí es el motivo más importante de la celebración de Pascua La resurrección de Cristo Y me gustó mucho esas toallitas de cocina Así es como se ven Y de este lado voy a estar colocando estas otras Que las estuve consiguiendo también en la tienda de Ross Muy económicas, venía el set de dos piezas Y estuvo costando creo como 5 dólares Así es como han quedado Estas toallitas de cocina Amigas, aquí voy a comenzar por colocar esta repisa que es de madera Esta ya tengo tiempo con ella Pero la pueden conseguir en la tienda de Walmart Y enseguida voy a estar colocando este florerito en color blanco Que también ya la tenía Y ahí voy a estar colocando estos ramos de tulipanes Que los estuve comprando en la tienda de Walmart Y estos me costaron solamente 3.47 Muy económicos Y voy a estar usando estos dos ramitos Para colocar aquí en este florero Si todavía no compran sus flores Para su decoración de primavera Les recomiendo que vayan a Walmart Ahí pueden encontrar ramos de flores muy bonitas De buena calidad y económicas, amigas Ahora enseguida lo que voy a estar colocando Es esta hermosa cruz Que la estuve consiguiendo en la tienda de Ross Y me encantó el mensaje que trae Que dice Confía en el Señor con todo tu corazón Me gustó mucho este mensaje que traía Y lo voy a estar colocando aquí en esta repisa Enseguida voy a estar colocando esta veladora Esta ya no recuerdo de qué tienda es Porque ya la tenía yo, amigas Y así es como ha quedado La decoración de esta repisa Ahora voy a prender mi veladora Para que empiece a oler rico esta cocina Nada más aquí hay que tener cuidado Que no haya cosas cercas Que pueda pasar un accidente Amigas, en el siguiente video Les traeré la decoración de mi recibidor Para no hacer este video muy largo Así es como ha quedado La decoración de mi cocina Para esta primavera Pascua 2022 Espero les haya gustado Alguna de estas decoraciones Que estuve realizando aquí en mi cocina O alguna de estas ideas Que estuve aplicando Si les gustó el video Las invito a que me regalen un like En apoyo a mi canal Y si son nuevos por aquí Y aún no se han suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan los próximos videos Muchísimas gracias Por verme acompañado en este video Y nos vemos muy pronto En el siguiente Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!